La protesta se registró en la avenida Francisco de Rosario, de referido sector. Moradores alegan tener cuatro días sin el servicio eléctrico, lo que ha generado pérdidas principalmente a los comerciantes. La luz no tiene quebrado, no tiene totalmente en el suelo. Mira, queso podrido, mira, así está el jamón, está el salame, están los productos, está todo, estamos quebrados. Si uno vive de un pobre negocio, que uno para sostener su familia se gana 200 pesos, y viene, uno invierte 10 mil pesos y tiene que botar 5 mil de venta, ¿para dónde vamos? Las largas horas de apagones que sufren los residentes de ese sector contribuyen a la delincuencia. Residentes alegan que las calles son intransitables en las noches por el alto índice de atrapos. Primero los ladrones se roban todos los cables, después que se arreglan, la luz no llega. La mandaron ahorita por 10 minutos, de una vez se la llevaron y la mandan por parte. La luz se daña al día como tres veces, y aunque pasen la guagua, tú le digas que está dañada, no la arreglan. Ahora, si llega el día del cobro, ese día hay que pagar, y si no se desconecta, lo harán. Agentes de la Policía Nacional dispersaron a los protestantes sin que se registrara ningún hecho lamentable. Angelizardo, Informativos Celentillas.